Hola y bienvenido de vuelta a, recapitulando, ando. El día de hoy, te voy a explicar un thriller film de ciencia ficción del año 2015 titulado, 400 días. Este video contiene spoilers, mis mejores deseos y cuídate mucho. La película comienza con este tipo de nombre Teo. Él es un astronauta que bebió de más la noche anterior, a lo que ahora está en la cárcel por generar disturbios a causa del exceso de alcohol. Teo es dejado en libertad, dando así este el último cigarrillo a su compañero de celda, advirtiendo que de igual forma dejará de fumar, lo cual apoyo totalmente. Afuera de la cárcel, vemos a Walter, este es el supervisor de Teo en el programa espacial. Walter insiste a Teo en vestirse, también agrega que, si no fuera porque ya no tienen a nadie para reemplazarlo, Teo quedaría fuera de la misión por mal comportamiento. En la escena siguiente, vemos a Teo llegar con resaca a una rueda de prensa. Resulta que, el gobierno de los Estados Unidos, está desarrollando un experimento en el que someterán a cuatro astronautas profesionales al aislamiento absoluto en una simulación de viaje espacial, todo esto durante 400 días, para así poder estudiarlos y prepararse mejor para futuras misiones espaciales. Walter revela que la nave espacial está bajo tierra, ya que es la mejor manera de aislar a los astronautas. Seguidamente, una periodista les cuestiona sobre los riesgos de esta simulación, a lo que Emily, la doctora a bordo, replica que evidentemente existe un riesgo de que los astronautas puedan percibir disociaciones en la realidad, todo esto debido al aislamiento. A continuación, Walter comienza a presentar al resto del equipo, comenzando por Cole, quien es un ingeniero y también el encargado de grabar videos semanales para mantener al público actualizado en lo que pasa en la nave. Después está Buck, quien es botánico, y se encarga de cultivar los alimentos de la nave. Finalmente, la reportera cuestiona al capitán de la nave sobre su ausencia de palabras, a lo que éste replica que no siente la necesidad de hablar, ya que sus compañeros ya explicaron todo muy bien, además Theo comenta que su prometida lo abandonó hace poco, este tiene resaca y solo quiere descansar un poco. Terminada la rueda de prensa, todos se toman una foto, a lo que Walter le susurra a Emily para recordarle que ambos tienen un trato. Después, Walter los amenaza con terminar sus carreras y no logran aguantar los 400 días, para éste abrir la escotilla y los astronautas entrar uno por uno. Theo es el último, éste decide dar un último vistazo a la vegetación de la lejanía. Adentro de la nave, todos usan sus trajes y revisan los sistemas uno por uno para iniciar la simulación de despegue que es guiada por Walter. Durante el despegue, el sistema de separación de la nave no funciona correctamente, esto podría hacer que la nave se destruya. Visto esto, Theo se queda pensando unos segundos y decide cambiar la inclinación de despegue para que la gravedad mueva el trozo faltante. Todo sale según el plan de Theo, a lo que Walter los felicita, éste advierte haber dejado unos regalos para ellos en cada uno de sus cuartos. Dentro de los regalos, hay un cuaderno y marcador para que Buck tome notas. En el de Cole se encuentran unas revistas con contenido para adultos. Para Emily, Walter le regaló papel para hacer origami y finalmente Theo recibe tres mazos de cartas. Pasado unos cuantos días, Emily hace su chequeo de rutina, a lo que comienza a preguntarle a Theo sobre su estado anímico. Éste dice sentirse deprimido, enojado y confundido, todo al mismo tiempo, a lo que Emily le cuestiona la causa de sus sentimientos, respondiendo así Theo que no está dispuesto a jugar juegos con ella, pero Emily comenta que solo es una pregunta del cuestionario de rutina. Finalmente, Emily despacha a Theo, dejando las cosas tensas entre ellos. Al día siguiente, Emily se dispone a aplicar vacunas a toda la tripulación, ya que están en espacios confinados y el riesgo de infección es mayor. Cole se niega, advirtiendo que no es parte del trato, pero al final la presión social le gana y accede. El día 26, todos escuchan un fuerte sonido y notan que la capacidad de absorber energía solar de la nave disminuyó. El equipo contacta con control de misión, pero al no recibir respuesta, chequean las baterías, pero determinan que seguramente solo fue un ligero daño en los paneles solares, a lo que Theo decide que de ahora en adelante ahorrarán energía. Esa noche, Theo descubre a Emily intentando comunicarse con Walter sin autorización, a lo que este la sorprende, diciendo así Emily que solo intentaba contactar con control de misión, pero supone que la inhabilidad para comunicarse es una de las pruebas de la misión. Antes de que Emily se retire, Theo le desea un feliz cumpleaños. A continuación, vemos recuerdos en los que ellos están juntos, dándonos a entender que, ambos eran pareja antes de la misión, pero por razones desconocidas, Emily decidió terminar con Theo antes de casarse. Pasados ya 200 días, Cole intenta enviar uno de sus videos, pero no hay señal y de repente, este comienza a alucinar viendo en la pantalla un texto que dice que Emily lo está envenenando. En el día 218, Buck encuentra a un pequeño ratoncito que apareció en su huerto, este decide mostrárselo a sus amigos, presentándolo con el nombre de Jonathan. Desafortunadamente, Cole insiste en que deben deshacerse del ratón ya que es antisanitario, pero Buck se niega y afirma que él es parte de la tripulación ahora. De repente, Cole hace que Buck suelte al ratón aplastándolo con su pie. Esto desencadena una discusión en la que Theo se entromete, pero solo logra que Cole le dé una madriza para al final ser separados por Emily. Más tarde Cole se revisa la cara en busca de heridas, a lo que ve que está goteando sangre de su nariz, pronto nota que también gotea sangre de sus ojos y del resto de su rostro. Cole entra en pánico, pero pronto se da cuenta que todo está en su imaginación. Seguidamente, vemos a Cole contándole lo ocurrido a Emily, a lo que ésta expresa que Cole solo está alucinando por falta de hidratación. Este, también responde a una pregunta de Emily sobre su familia, revelándonos así, que sus padres lo abandonaron de pequeño, a lo que Cole tuvo que valérselas por sí mismo para llegar a donde está ahora. Antes de irse, Cole intenta acercarse indebidamente a Emily, a lo que ésta demuestra su inconformidad y lo termina dejando en la friendzone. Más tarde ese día, Cole intenta nuevamente subir sus videos, pero tiene otro episodio en el que ve un mensaje en la pantalla, éste dice, todos te odian, causando que Cole se desquite con el pobre teclado cual jugador de League of Legends. Mientras tanto, Emily le realiza el examen de salud mental a Buck, ésta le pregunta por sus aflicciones, replicando éste que lo único que lo aflige es no poder haberse despedido de su hijo Sam. Emily, sugiere escribirle una carta a su hijo, pero Buck se niega advirtiendo que dicha carta nunca le llegará, dándonos a entender que su hijo falleció tiempo atrás. Faltando únicamente 35 días para terminar el experimento, Emily golpea la puerta de Buck preocupada, ya que Buck no ha salido en varios días, ni siquiera para orinar. Adentro, lo vemos alucinando producto del aislamiento, éste se la ha pasado dibujando un laberinto en las paredes. Después de ver este primer plano de un osito de peluche que le pertenecía a Sam, su hijo, Buck lo alcanza a ver por un momento bajo su cama, éste lo sigue a través de una escotilla, de allí pasan a un salón de juegos donde se ve al niño jugando en un columpio. Sam, le pregunta a su padre cuánto tiempo se va a demorar en volver a casa, respondiendo Buck que va a demorar un muy largo tiempo en volver, a lo que vemos desaparecer al chico, para terminar viendo a Buck de vuelta en su habitación. En el día 373, Theo escucha de repente un fuerte ruido proveniente de la superficie, como si alguien intentara entrar en la nave. Seguidamente, todos se reúnen y acuerdan ignorarlo según lo estipulado en el protocolo. Los ruidos continúan por varios días, hasta que una noche, Cole es interrumpido de su sueño por un ruido que provenía del interior de la nave, éste se levanta e investiga, a lo que ve un ser alimentándose en la cocina. Cole voltea y el ser está mirándolo fijamente haciendo que Cole retroceda y piense que está en una alucinación. De repente, Theo llega a la escena, éste también investiga mientras Cole advierte al resto de la tripulación. Finalmente, todos se encuentran al ser intentando escapar por la ventila, pero no lo logra y se desmaya. Emily lo ceda y explica que es un hombre en muy mala condición. Después, todos comparten teorías, a lo que Cole sugiere que el tipo entró por un panel de acceso en el cuarto de botánica. Buck expresa que en la superficie debe haber pasado algo grave, basado en la condición en la que se encuentra aquel hombre. De repente, todos entran en pánico al desmayarse Buck. Seguidamente todos se dirigen a descansar a pesar de que tienen un intruso en la sala. Emily toma unas pastillas que le ayudan para conciliar el sueño, para ver en la escena siguiente que la reserva de oxígeno está bajando a niveles críticos. Theo tiene problemas para respirar, a lo que decide despertarlos a todos. Sin embargo, Emily no responde, a lo que irrumpe en su cuarto y se da cuenta que no respira. A continuación, Theo le practica primeros auxilios hasta reanimarla. Seguidamente, se nos revela que el intruso ya no está, y que la falta de oxígeno es por la brecha que abrió el intruso al ingresar a la nave. Sin embargo, la mezcla de aire exterior con el aire de la nave, no debió haber bajado sus niveles de oxígeno, sospechando así Theo, que debió haber pasado algo afuera. Este se dispone a salir, pero Cole se interpone, ya que están a pocos días de culminar el experimento y seguramente todo lo experimentado es obra de Walter. De repente, Buck golpea a Cole dejándolo inconsciente, a lo que vemos a Theo intentar abrir la escotilla, pero solo se puede abrir desde afuera. Seguidamente, este se mete por la escotilla que usó el intruso, a lo que da un vistazo a la superficie, revelándonos un panorama desértico y desolado, en donde hace frío y no se percibe ninguna fuente de luz. Theo abre la puerta, mostrándole a Buck su hallazgo. De vuelta en la nave, Cole sugiere que todo es un truco de Walter quien movió la nave dentro a un domo gigante para engañarlos, pero Buck agrega que analizó el sedimento de la superficie, este contiene un mineral que solo se encuentra en la superficie lunar. La tripulación sale de la nave y caminan por un largo periodo de tiempo, allí vemos a Cole quien continúa insistiendo en que todo es un plan de Walter, también vemos que Buck comienza a perder aún más la cordura. Tiempo después, encuentran una casa abandonada. Allí, hay una foto donde identifican al hombre en ella, siendo este el intruso que vieron el día anterior. Después de Cole destruir un par de objetos para encontrar micrófonos ocultos, la tripulación continúa caminando por horas hasta llegar a un pequeño pueblo. Allí, finalmente encuentran un sobreviviente, este se hace llamar Cell, quien no responde ninguna de sus preguntas sobre lo ocurrido, en cambio los invita a entrar y a comer algo en su cafetería. Adentro, resulta haber varias personas más, argumentando Cole que, dichas personas le resultan familiares, ya que las vio en la rueda de prensa. Este también comenta que la chica linda de la parte de atrás, es la misma que está en la portada de la revista que Walter le dio al comenzar el experimento. A continuación, Theo insiste a Cell en que le cuente lo que ocurrió. Este, les explica que nadie sabe en realidad lo que pasó, solo pudieron ver como un objeto chocaba contra la luna, destruyéndola en mil pedazos, dichos pedazos cayeron a la tierra y arrasaron todo a su paso, también bloqueando el sol. Cell, muestra inconformidad ante el gobierno ya que nunca les avisaron nada a los civiles. Por último, advierte que está seguro que son el único puñado de personas que sobrevivieron en el mundo, y todo gracias a la suerte. Antes de irse, Cell les comunica que pueden quedarse durante la noche, pero deben partir al día siguiente. Cansado de todo, Cole decide ir a buscar un trago, a lo que es seguido por sus amigos a un bar. Allí, toma un trago de dudosa procedencia y los vemos a todos esperando a que Cole se calme un poco. Este, divisa a la chica de antes. Cole le coquetea y cuando los perdemos de vista, vemos que este desapareció. Los chicos se quedan hasta que son sacados del bar, sin embargo, se rehusan a irse hasta que Cole regrese, así que deciden dormir por turnos en la cafetería para vigilar. El primero en hacerlo es Bug, este debe ir al baño, encontrando así un menú donde se muestran los verdaderos dueños de la cafetería, dándose cuenta que Cell está mintiendo. Bug va a informar a los demás, pero de nuevo tiene una alucinación con su hijo, este lo sigue hasta que se encuentra con Cell en la oscuridad. Al día siguiente, Emily y Theo despiertan y se dan cuenta de la ausencia de Bug. A la escena llega Cell, este es cuestionado por el paradero de los dos astronautas, pero Cell replica que desde un inicio siempre han sido solo Emily y Theo los que llegaron al pueblo. La situación se calienta y Theo exige respuestas, este argumenta que todo es un plan de Walter, pero que ha superado los límites. Ambos salen del lugar, a lo que son cubiertos por una tormenta de arena y se separan, terminando Theo adentro de lo que parece ser una carnicería. Allí, ve el osito perteneciente al hijo de Bug, este fue sacado de la nave seguramente por el intruso. Theo, decide esconderse ya que no está solo, este voltea y ve una jaula, allí descubre al intruso que vimos antes, este está encerrado y le implora por ayuda, a lo que Theo toma las llaves y lo libera. Cuando se dispone a escapar, este se topa con una anciana que por accidente lo apuñala. La anciana se disculpa y Theo sale del lugar para encontrarse con Emily quien es perseguida por los habitantes del pueblo. Ambos huyen y se meten al bar. Allí, Emily saca un mini botiquín y cura la herida de Theo, a lo que botiquín no, replicando Emily que Theo está perdiendo la cordura. De repente, son encontrados por este hombre, pero decide no atacarlos. En la escena siguiente, vemos a Theo y a Emily que son observados mientras corren de vuelta a la casa que vimos antes donde Emily cura a Theo y descansan. Este le cuestiona a Emily sobre los susurros que compartió con Walter antes de bajar a la nave, respondiendo esta que Walter solo le estaba recordando el trato que tenían. Dicho trato consistía en terminar con Theo o de lo contrario, Walter la echaría de la misión, todo esto con el propósito de ver si ambos podían completar la misión a pesar de haber terminado. Theo se enoja, pero se le pasa rápido y deciden continuar hasta llegar a la nave donde buscan a sus compañeros, pero no los encuentra. Theo, decide echar un vistazo afuera, a lo que ve a Cell y a otros dos hombres quienes los dejaron ir inicialmente para seguirlos hasta la nave. Theo le indica a Emily ocultarse, mientras este sale por la gentil al mismo tiempo que Cell baja por la escotilla junto con este gordito. Theo, se las arregla para noquear a uno de los hombres en la superficie. Después baja y deja inconsciente al gordito. Cell ya encontró a Emily, pero Theo llega a la escena y lo detiene antes de que le haga daño. Ambos se baten a duelo a muerte con cuchillos, hasta que Cell advierte que no está allí para pelear, solo quiere que ellos regresen al pueblo para que hagan parte de los sobrevivientes. Sin embargo, Theo sabe que no es verdad y procede empotrarlo con la mesa contra la pared. Finalmente, antes de que Theo pierda la pelea, vemos la expresión en la cara de Cell cambiar, producto de la herida que Emily le propició para salvar a Theo. A continuación, la cuenta regresiva se termina y por ende se terminan los 400 días, a lo que las luces se encienden y vemos una grabación de Walter quien los felicita por haber terminado el experimento desde el fondo de su corazón. En ese momento, escuchamos pasos de alguien que está ingresando a la nave, a lo que Theo y Emily se toman de la mano, terminando así la película y dejándonos en incertidumbre si lo que pasó fue real o solo fue un experimento muy bizarro. Moraleja, respeta a todas las formas de vida independientemente de lo pequeñas que sean, tú no eres quien para decidir si deben vivir o no. Si mi video te entretuvo considera suscribirte y activar la campanita para más contenido. Deja tu like y gracias por ver.